Hola, soy Funky Ven aquí hermano Estoy más gordo guay, fatality Vamos a ver Productos especiales, productos para marcar, productos es lo mejor de la vida Espectacular Mira mi mano blanca, mentira, eso no es mi mano, mi mano es esta Tengo las uñas rosas Hola amigos de youtube, tengo un video que lo prueba todo Pero hay que hacer que no fíjense No hay que hacer que no fíjense Pero hay que hacer que no fíjense No hay que hacer que no fíjense Hola, Puggy 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 No se ha andado Jijico Ay, por que te luches Pégame Batalla Pokémon 3, 2, 1, comiencen No hay que hacer que no fíjense Ya Charan, Charan, Charan Charan, Charan Este es el primer gimnasio Güey, che, ¿cuándo te derrota mi Pokémon? Nunca Vámonos Pokémon A la verga Wow Piña, ve por ellos Ahora, trabajen en equipo Vayan piñas Sí, capturé un montón de piñas para que le ayuden a mi Pokémon Ataca Piña ataque Crack Pokémon Ay, tiene poca vida Poción Yo también, poción Una piña más Que le den a cualquier La siguiente piña que le den a uno Significa que ya ha ganado el comate Dale, solo le tenés que encajar una Y ya ganamos el gimnasio Poción Ay no, mierda Corre, es tu terreno Rapea antes de que lo agarres Esquíbalo Usa piña ataque Piña ataque He entrenado mucho para ganar esto No lo perdí Sí, te van a dar un golpe a más Si ya ganamos el gimnasio O si no lo vas a ver A uno Que no te des Vos esquivá Usa piña ataque Piña ataque Piña ataque Se ha ido del campo Run 2 Gana Solo lo hago porque Este es el primer gimnasio A saquear de todo Ganamos el primer gimnasio Ganamos el primer gimnasio Salchicha campuré Salchicha campuré Listo, ya ganamos el primer gimnasio No, no quiero jugar a esto Hasta luego Chao, chao Bye Correte Ya, ya, ya Se te rompió el pantalón Ahora, va a ti Ahora The Shams 404 Mentirate Ahora viene el tarado Viene el tarado El tarado está acá El tarado está acá El tarado está acá El tarado está acá Está bien, ya está Así Aquí estamos entrando A un ambiente oscuro Y estil He revisado la habitación De paso a paso ¿Qué es eso? Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ay ¿A dónde estar ahora? Cerró la puerta y todo Cerró la puerta y todo ¿Dónde está? ¿A dónde está? 30 Doritos Más Más tarde Peppa Muchas Gracias Por el verancho Cuánto le debo 30 Mayos Yo no lo descargo Porque ya no hay Tú Tú eres un vago Nunca haces nada Y nunca Ni en la vida Eh, está bien Lo siento No fue mi intención Padre Así que hoy Te vas a tener que poner A trabajar Chico No fue mi intención Hasta la próxima Un marco Me María nada Tomas Marcos Marcos Marcos